Tecnófilos, tecnófilas, bienvenidos aquí al canal de AirConTech, un día más con noticias sobre tecnología. Apple acaba de presentar el nuevo iPhone SE 2020, el cual tiene un precio a día de hoy de 489 euros en este mismo instante. Este teléfono dispone de una pantalla de 4,7 pulgadas HD retina, lo que significa que es AMOLED, los negros apagan directamente los píxeles. En cuanto al procesador tenemos el más potente hasta la fecha, el mismo del iPhone 11 Pro, es el procesador A13 de Apple, por lo tanto en este aspecto tenemos la máxima potencia que nos puede ofrecer la marca. No disponemos de Face ID, por lo tanto no podríamos desbloquear con la cara este dispositivo, pero sí que trae el botón y por lo tanto tenemos Touch ID que podemos desbloquear el teléfono con la huella dactilar. Va a venir con iOS 13, pero se va a poder actualizar como estamos acostumbrados las siguientes versiones se ha asegurado. En cuanto a la cámara solo tenemos una cámara por detrás de 12 megapíxeles con focal 1.8, pero sí que es verdad que mediante software podremos conseguir el efecto desenfoque o efecto retrato. En cuanto a la cámara delantera del selfie tenemos 7 megapíxeles y focal 2.2. Podremos filmar con la cámara de detrás a 4K y viene con tres colores, el negro, el blanco y el rojo. Todos conocéis la aplicación TikTok, esta aplicación que permite subir y ver vídeos de formato más corto, ya sea de entretenimiento o de otros temas, en el cual a partir del día 30 de abril los usuarios que tengan en su cuenta menores de 16 años van a perder la posibilidad de enviar mensajes privados a otros usuarios. Los datos esperanzadores por el fármaco Remdesivir, el cual pues en el hospital de Chicago 125 personas que estaban infectadas por el COVID-19, de las cuales 113 estaban en un estado grave de esta enfermedad, lo que ha pasado es que por desgracia han muerto dos, pero la mayoría se están recuperando en tan solo unos días. ¿Por qué os hagáis una idea de la cantidad de estafas que estos días están apareciendo con el COVID-19? Y es que Google solo con correos electrónicos está bloqueando más de 18 millones de correos electrónicos cada día que contienen estafas del estilo que tienes una vacuna, que si la tienes que reservar antes de X días, etc. O directamente pues que te meten un enlace con información del COVID-19 y que te están robando a lo mejor los datos, por lo tanto muy atentos. Si os gustan las estrellas fugaces, el día 22 de abril de 2020, que cae en miércoles, pues tendremos una lluvia de estrellas fugaces como dato curioso, suelen caer pues entre unas 10 o 20 la hora. Renault, la marca de automóviles franceses en China, se va a convertir pues en una marca 100% eléctrica y va a dejar la combustión aparte. Muchas gracias de todo corazón si habéis llegado hasta aquí, os dejo otro vídeo por aquí o si os queréis suscribir por aquí. Y como siempre, nos vemos en el siguiente.